Ya estamos de vuelta en la recta final de tu buen día y es que ya está muy cerca a unos días de ser un gran concierto en el auditorio Gela Getza, nada más ni menos que la agrupación Rey. Con su tour Desamor se estarán presentando 16 de junio y tú ya puedes comprar tus boletos en superboletos.com. Si todavía no tienes lugares, pues córrele porque seguramente ya se están acabando los boletos de las áreas preferentes. Es un concierto que será inolvidable donde vas a poder cantar todas las canciones y sobre todo puedes disfrutar del nuevo tour con la nueva discografía que tiene Rey para presentar aquí en Oaxaca. Ahí está la invitación de los conciertos que se realizan en nuestro estado. Si ustedes quieren comprar los boletos, acuérdense de comprarlos a través de superboletos.com y en los puntos autorizados. Pero antes, vámonos a otra cosa, ¿verdad, Aurora? Así es, pues tenemos un reportaje acerca de una manualidad con sus amigos de manualidades Miguel, que ya saben que siempre nos están enseñando cosas nuevas y cosas divertidas para hacer. Así que vayamos a ver este reportaje. Miguel Fiestas presenta Amigos de Tu Buen Día, estamos en esta sección que se llama Hazlo Tú Mismo. Y como siempre me encanta venir con la maestra Mari porque siempre tiene las manualidades de novedad actuales y sobre todo muy divertidas. El día de hoy vamos a hacer un slime que seguramente lo has escuchado hablar, tus hijos te han pedido estos ingredientes o estos elementos para poder hacer esta manualidad. Que hoy en verdad te va a encantar porque te va a sacar del estrés y además de todo es muy divertida. Así es. ¿Cuáles son los materiales que vamos a necesitar? Pues miren, primeramente vamos a necesitar el silicón. Ok, el silicón. El jabón líquido, la diamantina. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque, vean, ustedes ya agarré unas diamantinas aquí que ustedes pueden encontrar aquí en manualidades Miguel, que son las diamantinas que venden de estos colores y otros colores. Hoy vamos a utilizar este que es blanco. Ajá, blanco-tornazol. Pero, bueno, están los rojos, los verdes, los verdes, los verdes, los verdes, los verdes, los verdes, todos los colores. Para que ustedes puedan aprovechar la oportunidad y además esta presentación, miren, Magia, aquí la tengo, es una de las mejores que pueden encontrar. Tiene como diferentes tonos y lo único que tienen que hacer es girar, ¿no? Y sacar. Le gira y le bargan. Qué bonito está. Así que ustedes aprovechen los colores de estos o las bolsitas que también son muy rendidores. ¿Qué más necesitamos? Tenemos la pintura acrílica y un poco de bicarbonato y agua. Ok, y agua. Primeramente vamos a vaciar el silicón en un recipiente. En este caso ya lo pusimos en un vasito. Ok, más o menos la cantidad que ustedes ven allá en casa es un... Como un cuartito de vasito. Un cuartito de vasito para que consideren que un bote de estos les alcanza como para cinco de estas. Así es. A ver, vamos a ponerle el jabón líquido. Ay, perdón. ¿Ah, te ayudo? Sí, por favor. ¿Cuánto le vamos a poner? Dos cucharaditas de jabón líquido. Ok, dos cucharaditas. ¿Qué hacemos ahora? Ahora este lo vamos a dejar en retoja. Ok. Y no se cae. Le vamos a poner una... Ah, bueno, la cucharadita, la cuchita, por favor. Vamos a ponerle una cucharadita de diamantina, pero esa la vamos a agarrar de esta forma. Voltamos la cuchara y le ponemos. De ahí empezamos nosotros a revolver con algún palito, alguna cucharita, algo que ustedes tengan en casa. ¿Esto es todo? Sí, lo empezamos a revolver. Vean qué magia hace la maestra Mari con estas manualidades. De ahí le vamos a poner un poquito... ¿De qué? ¿De pintura? De pintura. Ok, de pintura. ¿También con la cuchara o se lo dejo? No, este lo vamos a agarrar con el palito. Para que le dé otro color. Y ya le empezamos a revolver. ¿Te ayuda a revolver? Bastante, bastante. Antes vamos a ponerle un poquito de agua. Vamos a ponerle una pizquita de bicarbonato. También, la agarramos con la parte... Con la parte de... Si queremos, le ponemos otro poquito, no hay problema. Y le vamos a estar revolviendo todo, 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 revuelto, revuelto. Tiene unos detalles bien padres con la... La diamantina y la pintura. Tiene que despegar todo lo del vasito. Tiene que estar todo despegado de la... Esa para que nosotros la podamos jugar con la mano. Se supone que lo que hacemos eso es estarla jugando sin que se peguen las manos. Y eso hace que se relaje uno bastante también. Sí, ¿verdad? Y le puedes agregar a lo mejor algunos detalles como los que usan aquí, que son pedacitos de papel celofán. A veces esta misma masita la podemos poner en unas redesitas y la podemos hacer como... Apretarlas y salen como si fueran sus ricitos. O sea, de verdad, de verdad que... Es muy divertido esto. Sí, así es. Y después de un rato, bueno, pues ya queda de esta forma. Vean ustedes como... Hasta como un chicle parece, ¿verdad? Así es, así es. Pero la intención de hacer esto es que, nos comentaba la maestra Mari, cuando ustedes están haciendo, pues amasarla o tenerla entre las manos, termina siendo algo muy relajante, ¿verdad? Sí, así es. Así es. Bueno, pues aprovechen que este slime está de moda y que aquí ya te hemos dado la receta para que lo realices en casa con ingredientes básicos. Y si no los tienen, también aquí en manualidades los podemos vender. Si ustedes no tienen los elementos para realizar este slime, vengan con nuestros amigos de manualidades. Miguel, díganle. Yo vi el reportaje en la televisión, quisiéramos saber cuáles son los materiales. Y aquí la maestra Mari los va a asesorar. Con mucho gusto, con mucho gusto, estamos para atenderlos. Vean ustedes. Pues ya nos vamos, maestra. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y por mostrarnos estas manualidades en tendencia, sobre todo porque están dando la vuelta en todo internet. Así es. Muchas gracias, maestra. Ahí estamos para servirles. Esto fue Hazlo Tú Mismo. Despedimos desde este lugar, por supuesto, manualidades Miguel y Globos y Fiestas Miguel. Yo sigo entreteniéndome con este slime. Miguel Fiestas presentó. ¿Qué tal? Oye, está padrísimo este slime, sobre todo para ahora que vienen vacaciones en los niños. Pueden ir a manualidades Miguel para que les den el curso, supongo, ¿no? De hecho, si pueden, compras el material ahí. Y el color, le puedes poner el color que tú quieras. Aparte, también es hasta relajante para ti, ¿no? Yo me imagino que te estás haciendo como todo de... Sí, se notó que estaba muy divertido todo. No, y saben algo que, bueno, la maestra María, ya saben, se pone como en tendencia, ¿no? Porque este slime está como girando en todas las redes sociales, como una de las manualidades, o bueno, de los juegos, que en esta época de estrés, está saliendo mucho de moda, como muchos jueguitos que son como más de manualidad para desestresarte, pero que tienes que hacerlo con cosas que tienes en casa. Entonces, es muy fácil de poder lograr. O de repente pasa que ves el tutorial en internet y de ahí vas tú haciéndolo y fail, ¿no? O sea, no sale como tú lo querías. A mí me pasa eso. Así que por eso deben de ir con nuestras amigas, pues, de manualidades. Las maestras son las expertas y ellas pues siempre van a saber cómo ayudarte, cómo asesorarte para hacer este tipo de manualidades. Yo creo que lo que les decía interesante es esto, o sea, que ven que actualmente mamá y papá de pronto están muy estresados y este tipo de cosas te ayuda a liberar como el estrés, a estar como en armonía con el hijo, la hija, con quien estés realizando esta slime. Bueno, pues, adelante ya tienen la recomendación. Nos vamos a subir a redes sociales para que puedan verlo. Yo creo que lo súper importante que dices es que el papá y la mamá también tienen que tomarse un ratito para estar relajado porque si a veces con tanto trabajo no les damos el tiempo adecuado a los hijos o no buscamos una herramienta que nos pueda ayudar a estar relajados y mantener con ellos esa paz que a veces se necesita, ¿no? Porque el tema de las, hace esto, hace lo otro, voy, corre, sube, baja. Entonces hay que darnos un espacio, aunque sea el fin de semana, para que convivan con sus hijos. Siempre es necesario, yo estoy segura que ellos se los van a agradecer mucho porque siempre necesitan de la compañía de los papis. Y decir que es, si es un producto, digamos, no tóxico, pero no se puede ingerir, o sea, no se puede, porque hay personas que lo ven tan llamativo que lo primero que hacen es, o sea, ir a la boca, sí, a morderlo. Yo se lo doy a mi sobrina de tres años y lo va a oler y lo va a oler. Tiene que ser para niños más como de seis en adelante. Sí, yo creo, o adultos que no quieran comerse todo lo que llega a sus manos. Hay que decirles también si luego hacemos ese como el moco. Ah, creo que lo puedes hacer, es una variante esto. ¿Ah, sí? Pero lo que hicimos también fue una esfera desestresante. O sea, es que todo el mundo está estresado y lo que quieren es ayudarlos. Pero bueno, ya nos vamos, chicas. Bueno, pues antes de irnos le mandamos saludos a la mamá de Maritza, que siempre todas las mañanas nos ven. Y también al negro Osorio también, que nos estaba viendo hace ratito. Entonces, saludos. Saludos y esperamos que un día lleguen unas la ayudas aquí al estudio, no estaría nada más. Es que esta vacuna no tiene servicio, por eso no manda. De las de anoche. Oigan, saludos a también a Nicolás Vázquez, dice muy buenos días. Yelts y Tonía en el programa que tengan un maravilloso martes, dice. Bueno, muchas gracias por siempre estar pendiente de tu buen día. ¿Nos vamos ya? Sí, manden mensajitos. Si quieren que felicitemos a alguien en la semana, manden sus comentarios vía inbox a través de la página. Tu buen día. Nos vemos mañana. Buen día. Cuídense de la lluvia, agarren el paraguas. Fuadense de la lluvia, agarren el paraguas. Que todos nos hacemos aquí y nos vemos. Una Black Black ¿Qué pasa ahora? Un ejemplo, les